... Me llamo Max Payne. Mi mujer y mi hija fueron asesinadas. Fue algo relacionado con la droga de diseño V. Me trasladaron de la policía de Nueva York a la agencia antidroga y me infiltré para encontrar a sus asesinos. Me acerqué demasiado. Me incriminaron en un homicidio. Sin nada que perder, fui a por la mafia durante la peor tormenta invernal vista en el último siglo. Mi primera visita fue a Vinny Goñiti, un habitual de los bajos fondos, aficionado a desahogar sus frustraciones con prostitutas menores de edad. Lo dejé desangrándose en un callejón después de conseguir lo que quería de él. Conocí a Mona Sachs en una discoteca gótica. El Rañarro era una asesina a sueldo. Estábamos tras la misma persona, el sádico marido de su hermana. Me sentí atraído hacia ella por un cúmulo de razones equivocadas. Hice un trato con Vladimir Lem. Ese ruso sabía cómo conseguir lo que le interesaba. Me ayudó a llegar hasta el jefe de la mafia que estaba buscando, pero me metí en camisa de once vara. El gobierno estaba implicado. Un tipo misterioso llamado Alfred Buden me reveló el nombre de mi verdadero enemigo. Nicole Horn. Buden y Horn eran miembros de una sociedad secreta. El círculo interior estaba detrás del UBE y de todo lo demás. Cuando trabajaba para la fiscalía, mi mujer había descubierto por accidente papeles que incriminaban a Horn. Buden prometió ocuparse de los cargos que me imputaban si yo acababa con Horn. El comisario Jim Bravura de la policía neoyorquina estaba siguiendo el reguero de casquillos que yo iba dejando. Los disparos no me dejaron oír las sirenas, pero no ahogaron los sollozos de mi difunta esposa. Mona se alió conmigo en contra de Horn. La recompensa para ella fue una bala. Su cadáver desapareció tras las puertas de un ascenso. Yo maté a Horn. Me entregué a la policía. Tenía bastantes pruebas contra Buden para estar seguro de que cumpliría su promesa. Me mentía a mí mismo pensando que todo había acabado. Seguía vivo mientras mi familia estaba muerta. Pero no había acabado. Dios mío, he acabado siendo toda una damisela en apuros. Estaban todos muertos. El amor mata. La quería. Tenía elección. El pasado es un abismo insondable. Intentas huir de él, pero cuanto más huyes, más grande se hace. Los bordes del precipicio te rozan los talones. Tu única opción es girarte y hacerle frente. Estamos en el lugar de los hechos. Repito, estamos aquí. Pero es como mirar dentro de la tumba de tu amor. Revisad la zona. No habráis fuego. O como besar el cañón de una pistola con una bala en su negro nido, lista para volarte la cabeza. Al despertarme esa noche en el hospital, creí que las cosas no podrían empeorar. Abrí los ojos y todo recuperó la nitidez. Estaba muerta. Estaba herido. Mi crimen, lo que había hecho, era como un abismo a mi espalda. Tenía que alejarme, tanto como me fuera posible. El mundo estaba sacado de quicio. Sufrí alucinaciones. Tenía que huir. Max, vía libre. Déjeme presentarle a Max. Vamos, agente. Ya estamos. Max. Max, estimado. ¿Qué? 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 ¿Tú más? Max, V1-1. Max, presento que te respetan. ¡Córre! ¡Córre! Max, ¿qué pasa? Hola. ¿Sobre lo que ha pasado? Hay alguien. Me la follarrí. Max, V1-1. ¡Vuelta a las armas! ¡Policía, quieto! ¿En qué pensabas? Atrás, V1. Max. Max, contéstame, Max. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Qué quieres de mí? Tenía una laguna en mi memoria como un agujero de bala, donde deberían estar las respuestas. Quería escarbar en lo más profundo de mi cabeza y sacarme el sufrimiento. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Presidencia de los CEIL? Doctora Magdalena, cancelen la reserva que hice de la cámara. La inspectora que esperábamos ingresó cada vez. Va de camino a la muerte. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Yo me ocuparé de fe, puede darse por mono Alto, policía de Nueva York Lo encontré Es una de ellos, ha venido a matar Atrás, Payne Winterson El sol se ponía en una dulce tarde de verano La lluvia brillaba sobre la hierba Los pájaros en los árboles Los niños jugaban Centro psiquiátrico Pinkberg Payne Tú no vas a ninguna parte ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú? Tengo a los de asuntos internos pegados al culo ¿Has sido tú? ¿La has matado tú? No, no puedo Una mierda Iban a por mí Fue culpa mía No puedes huir de tu pasado Acabarás corriendo en círculo Hasta que vuelvas a caer en el agujero del que tratas de escapar Solo que el agujero será más profundo Había intentado huir Borrarlo todo Winterson estaba muerta Era un asesino Una salida en falso La cama del hospital no era el principio No había marcha atrás La decisión estaba tomada No haría más que empeorar antes del final El pasado es un rompecabezas Como un espejo roto A medida que lo vas recomponiendo Te cortas Y tu imagen no deja de cambiar Y tú cambias también Te puede destruir Volverte loco Y te puede liberar El de dentro Las armas Y salgo a las manos Verás las decisiones Que no sabías que tomarías Como quedarte a hablar con un amigo En el trabajo hasta tarde En vez de volver corriendo a casa Desplegaos Rodead la zona Vigilad todas las salidas Al besarla Pienso en las frías leyes De causa y efecto ¿Dónde están los refuerzos? Llamad a la central Quiero hasta el último hombre Que esté disponible aquí Tengo miedo Pero vuelvo a empezar Por el principio Sigo mis pasos A la escena del crimen Quería que me hubieran castigado Por lo que hice Pero Buden había cumplido su palabra Sus influencias Me habían permitido salir De mi historia de violencia Convertido en héroe Qué ridículo No le di las gracias Dejé la agencia antidroga Volví a donde había empezado Al cuerpo La policía de Nueva York Se oyen disparos En un almacén de la zona Respóndanme Yo me encargo No era una llamada Para un inspector de homicidios Pero conocía esa dirección El almacenera de Vladimir Len Estaba relacionado Con el crimen organizado Nos conocíamos desde hacía tiempo Como hermanos atrapados En bandos contrarios De una guerra Necesito refuerzos Número desconocido De sospechosos armados En su interior Puede haber rehenes 10-4 Van refuerzos Voy a entrar Sin forma de enfrentarme al pasado Miraba a la carretera Sin prestar atención Al reguero de muertes Que dejaba atrás Me dediqué a misterios En importancia A los crímenes de otros ¡Por favor! ¡Muere, muere! ¡Quieto! ¡Oh, no, no, no! ¡Te ojaron, cariño! ¡No! ¡No! Dick Justice Un policía solitario Duro y fugitivo Que fue incriminado En el asesinato De su mujer Perdido en una noche Oscura y violenta Busca venganza En los bajos fondos En el corazón De la oscuridad De la ciudad Llovía como si Todos los ángeles Del cielo Se hubieran puesto De acuerdo Para mirar a la vez En una situación Como la mía Solo se puede pensar En metáforas Acabaron con el amor De mi vida Y tenían que pagar Por ello Compañía de seguros La fortaleza Porque su hogar Es su castillo Si quieres saber más Llame ahora al 555 Castillo Policía de Nueva York Policía de Nueva York Tranquilo agente Despacio Solo estoy limpiando No pasa nada Agente Trabajo para limpiezas patena ¿No acaba de oír Algo sospechoso? No No O un momento No se referirá Al taller de armas De arriba Lléveme allí Venga Claro agente Si usted quiere Agente No me diga Que el trabajo De poli No es fácil Todo lo que hacen Es ir al lugar De los hechos Y mirar un poco Somos nosotros Los que tenemos Que limpiarlo todo Los sesos Las tripas Y toda esa mierda Inspector Ya sabe a qué me refiero Ustedes se llevan el mérito ¿Y qué nos queda a nosotros? Ya Ya sabe lo que quiero decir Eh, inspector Hay alguien El taller de armas de arriba ¿Se acuerda? ¿Le suena de algo? Después de usted Eh, inspector Tengo algo para usted Su tapadera era El servicio de limpieza Pero no hay nada que más Que cree que eso Es una ofensa, hombre Estamos tratando de limpiar esto Deberían tener la consideración De nada Vale Voy a reunirlos a todos Y asegurarme de que quede todo bien Calabres, sangre, revistas Cuando nos larguemos No quedará ni una pista Para el plasma Habrá sido cosa de fantasmas La habitación parecía Un almacén de armas Pero la habían limpiado Había un mensaje en el contestador Has llamado a Annie Finn Ahora no puedo atenderte Porque estoy fabricando Unas cosas que matan Así que deja tu mensaje Después de la señal Tiene un mensaje nuevo Annie Soy Black Ni una buena pistola Para que te ocuparas de mí Sería un sueño Siento no haber podido ir Como tenía previsto Pero me surgió algo No es nada importante Pero cuidado con los intrusos Si te pasara algo Si surge algo No tienes más que silbar No hay mensajes nuevos No hay mensajes nuevos Basta de chachara Mátala Espera Los de la mafia nos atacaron No tengo nada contra vosotros Chicos Os habéis librado de ellos Yo trabajo para Vladimir Cielo Tú no trabajas para nadie ¿Qué queréis? Podemos... Alto Policía de Nueva York ¡Mátala! ¡Por Dios, no! Como todas las malas experiencias De mi vida Todo empezó con la muerte De una mujer No pude salvarla ¡A por él, que no es viable! ¡En el pueblo! No tengo ni idea ¿No tienes que quedarse Tengo que acabar con esto ya Kozman quiere que nos vayamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Eh! ¿Mona? Max, tenemos que dejar de vernos así. ¡Mona! Si crees que no puede pasarte nada, te engañas. En el mejor de los casos, estás temporariamente muerto. Un rayo te puede arriesgar. Habían llegado los refuerzos, pero los de la limpieza trataban de largarse corriendo. Le invito a la inauguración de mi restaurante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, mierda. Oye, estamos trabajando juntos. Te has vuelto descuidado, Fein. Has cagado. Es inaceptable que haya muerto la chica. Puedes hacerlo mejor. Me lo tomé como un caso más. Pero todo cambió cuando se abrieron las puertas del ascensor y vía a Mona. Anif Finn era una fabricante y vendedora de armas con licencia. La propiedad pertenecía a Vladimir Lem. Tres grupos. Uno, los que acabaron muertos con conexiones con el crimen organizado ruso. Identificados como empleados de Finn. Dos, la mafia. Y tres, los payasos con los monos de la compañía de limpieza. Mencionaron un nombre, Kaufman. Esto es algo muy gordo y no ha hecho más que empezar. No me gusta un pelo. Y tanto, Payne. No hay por dónde cogerlo. Para ti, Winterson. Homicidio. Sebastián Gate. Va a salir en todos los telediarios. ¿El senador? Winterson era ideal. La esencia del cuerpo. Todo un modelo a seguir. Y bravura lo sabía. Por suerte hay un testigo ocular. Rondaba sobre mi hombro susurrándome advertencias. No quería escuchar. Mona era sospechosa en el caso de Winterson. No les dije que la había visto. Quería hacerles perder tiempo. Quizá fuera porque ella seguía viva mientras los demás se memorían. Pero su culpa se desvanecía. La búsqueda de compañía de limpieza patena y Kaufman no dio resultado. Tengo que hablar con Vlad y oír su versión. Darle las balas noticias sobre Annie Finn. Vlad había comprado la discoteca Raña Rock y la estaba transformando en un restaurante llamado Vodka. La aparición de Mona había ocasionado una esquizofrenia. Sentía euforia y al mismo tiempo miedo y la impresión de que los males del pasado habían vuelto. ¡Vlad! ¡Max! ¡9-1-1! Hay unos gamberros con mis colones. Me tienen atrapado en el vestíbulo. No me vendría mal un poco de ayuda. ¡Pero que sea rápido! Tenía que llegar hasta acá. No había tiempo para pedir refuerzos. Mi caso cobraba vida propia. Entré por la puerta de atrás. Los recuerdos de mi anterior visita al lugar acechaban en las sombras. Olor a moho bajo la nueva capa de pintura. Señoras y señores, permítanme que les presente a Max Payne, el poli de Nueva York que ha acabado con el mayor número de mafiosos de la historia. Queridos invitados, expónganse a morir. ¡Max! Me gustaría ir a darte la bienvenida, pero ahora estoy esquivando balas y escondiéndome bajo un monstruo. ¡No! Alguien estaba hablando por la otra línea. ¿Tú eres Max Payne? Eso temo. Vamos a ayudar a tu jefe antes de que... Lo estaban pidiendo a gritos. Sigue el rastro. Esto sí que es... ¡Por ellos! Winterson habría encontrado la forma de resolver esto limpiamente. La lógica me decía que los refuerzos debían de estar en camino. Alguien habría oído los disparos. La lógica es tan mentirosa. Toda la dentadura por un... ¡Mierda! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso no es bueno! Vlad no aguantaría mucho más. Si es que no era ya demasiado tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, jefe! ¡Ríndete, Vinny! ¡Vienen a por ti! ¿Los doyes? ¡Cóllate, cóllate! ¡Venga, Vinny! ¡No estás hecho para esto! ¡No estás hecho para esto! ¡Vamos! ¡Muere, Ruso! ¡Muérete ya de una puta vez! ¡No le pones ganas! ¡Aguanta, Vlad! ¡Max! Ya estoy ahí. ¡No, Pain! ¡No! ¡Joder, joder, joder! ¿Qué estáis esperando? ¡Dad un rodeo y matadlo! ¡Matad al poli! ¡Mirra cómo te tiemblan las manos! ¡No le darías ni a un camión! ¡Cóllate! ¡Cóllate, inútil! ¡Ruso! ¡Mirra cómo te tiemblan las manos! ¡No le darías ni a un camión! ¡El ruso! ¡Pain! ¡Pagarás por esto, puto ruso! ¡Pagarás, cabrón! ¡Mi héroe! ¡Me ha salvado la vida! ¡Te daría un beso! Vinny Goñiti, ¿un cerebro criminal? Está liquidando a todo el que considera competencia en el mercado negro del tráfico de armas. Ese jefecillo de la mafia ha hecho un trato con alguien poderoso. ¿Qué hacías tú para ganarte la vida? Palabra de Boy Scout, inspector. Me he redimido. He alcanzado un nivel superior. Vodka será el mejor restaurante de la ciudad. Seré rico y famoso. Annie erra un encanto. No tenían motivo alguno para matarla. ¿Te has hecho daño? Una cita movidita de ayer. ¿Te puedo tentar? Supongamos que estoy de servicio. Hogar, dulce hogar. Algo en la noche daba la impresión de que se había abierto una puerta, un eco del pasado, un antiguo monstruo que abría los ojos súbitamente. Cerrar los ojos te lleva a la oscuridad de tu interior. Y a continuación, dirección desconocida. Hacía mucho tiempo que no dormía. Si lo hacía, no tenía más que pesadillas. Estaba atrapado en una pesadilla. Mi doble maligno se había llevado a mi novia. En una pesadilla, tus decisiones son equivocadas. Siguiendole, había ido a parar de algún modo a una versión retorcida de la realidad, la ciudad de Negra York. Me despertaba de noche temiendo que aquel día fuera un sueño fugaz. Mi doble era John Mirra. Era la encarnación del diablo, un ángel caído. Ah, carne de los ángeles caídos. Era un asesino en serie. Me había incriminado por sus asesinatos. Me escondía en un motel de tres al cuarto. Una noche, me despertó un golpe en la puerta. Alguien deslizó una nota por debajo de la puerta. Era una vista. Me vi envuelto en un misterio. Quería cogerlo desesperadamente. Encontrar a mi novia para salvarla. Novia para salvarla. ni. ¡Gracias! Max. Max. Max, siento haberte despertado. Es un secreto. No puedes decírselo a nadie. Será mejor que lo cojas. ¡Max! ¡Max! No hay de qué preocuparse, Carrillo. No me va a pasar nada. ¿Cuándo me ha pasado algo? Max está aquí. Ya le conoces. Te llamaré cuando se acabe. Tenemos que entrar. Pain está ahí. Saben que lo sabes. Tienes que huir. ¡Max, Pain! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Este es el último aviso! ¡Ya puedes correr, Pain! ¡Vamos a disparar! Abatidlo. Disparad a matarte. No necesitas abogados. Solo dinos lo que has hecho. Pain, estás acabado. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. ¿Qué escondes? Ella está viva, ¿no? Todo el que se te acerca acaba muerto. Has matado a tu familia. Los has matado a todos. Confiesa. Tengo derecho a una llamada. Ya has llamado. No tientes a la suerte. Siéntate. ¡Max! Suelta el arma. Mierda. Cuando te despiertas, el mundo está aborroso. Lo que en sueños estaba claro no tiene sentido. Nada de rescates surrealistas ni de salidas fáciles. Pero estás despierto. Alguien me despertó llamando a mi puerta. Me preguntaba cuándo aparecerías. Max. No he venido a matarte. ¿No me vas a pedir que entre? Estás en peligro. Los dos lo estamos. Han puesto precio a nuestras cabezas. Nada de los dos. Eres sospechosa de asesinato. Debería detenerte. Me ocultaba tras la placa. La realidad nunca es como crees que será. Me han encontrado. Ha sido un error. Espera, mona. Me había despertado. Tal como vino, se fue. Y ahora me estaban disparando. Tenía que encontrarla. Averiguar qué estaba pasando. ¡Ey! Algo bloqueaba la puerta por el otro lado. Habían atascado el ascensor. No, de eso nada. Espera, alárgate. Nadie me va a echar de mi casa. Cuidado con la pistola, señorita. Es el inspector del 304. Tengo otra arma como esta si la necesita. No quería dispararle. No me dejó elección. Esta es mi casa. Tengo derecho a defenderme. Tengo en tu trabajo. Tengo la ayuda de que ha estado en la cárcel. Llego a la policia. Tengo que dejar de ir a la cámara. Si está en la calle, hay que estar en la calle. Tengo que irse a buscarla en una parte. Tengo que irse a la cámara. Tengo que irse a la cámara. El llamado a la policía. ¡Van a venir a por ti! 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 ¡Van a vienen a por ti! Dios mío, ay hijos, Dios Dios mío, ay hijos, Dios No podría pasar sin el código Tras la puerta estaban las suites No suponían una mejora significativa sobre los apartamentos normales ¿Están locos? ¡Socorro! ¡Quieren limpiarme! Gracias, tío, me has salvado Han atrancado la puerta por fuera ¡Qué tiempos! ¡La tiranía de los limpiadores! Bueno, hay alguna otra salida Por el tejado, por donde las palomas, supongo Necesitarás el código del séptimo piso, él lo sabe Ya conoces a Ed, el portero ¡Pobre! Esos limpiadores de los... ...de su territorio ... ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Hey! Policía. Necesito el código del séptimo piso. Claro, claro. Me lo sé, me lo sé. Un momento. Sí. Seis, seis, siete... El contiguo a la bestia. ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo. Vale. Quédese aquí. Vale. No lo he abierto. No lo he abierto. No lo he abierto. Bienvenidos a nuestro maratón. Yo era una pieza de algún juego rebuscado, complejo por el placer de serlo. Cada vez que miraba por encima del hombro veía una sombra que desaparecía por la esquina. O el brillo de unos prismáticos en una ventana. Me espiaban, observaban hasta el último de mis movimientos. Cuando me remataba, el mapa de la ciudad cambiaba. Seguían los rastros de sangre que iba dejando para mí. Y mientras tanto él me vigilaba. No hay ninguna duda. ¡Suscríbete! La explosión de mi apartamento había provocado un incendio, pero las llamas no podían quemar mi pasado. Solo agrandaban las sombras que me perseguían. Tenía que bajar a la calle. ¡Suscríbete! 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 Mona había pasado por allí. Los limpiadores muertos eran la prueba de ello. ¡Socorro! ¡Por favor! ¡No puedo salir! ¡Abran la puerta! ¡Suscríbete! ¡Que Dios le bendiga! ¡Le debo una! Ahora empieza lo divertido. ¡No hay problema! ¡Yo era del cuerpo! ¡Era poli como tú! ¡Bien, sígueme! ¡Malditos canallas! ¡Abrite una vez! ¡Sí! ¡Era poli! ¡Esos hijos de puta han cerrado la puerta con llave! ¿Vienes a rescatarme? Algo así. Tenemos que salir. Podrías salir por una ventana del tercer piso, si eres capaz de acabar con las llamas. Las chicas tenemos que ser precavidas. Me llamo Violeta. ¡Ahí vas! ¡Itre Spainos! ¡Noない! ¡No hay sinmares, Vienes suerte! ¡No hay sinleen! ¡Ahhh! La válvula del gas estaba en el office. Una vez cortado el gas, el incendio de la tercera planta dejaba de ser un problema. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Ya habéis oído a Godman. ¡Acabad con él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño está pasando? Yo sabía a mí mismo que tenía que averiguar la verdad antes de que pudieran fastidiar las pruebas. No era más que un pretexto. No podía dejar de pensar en Mona. Ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Era más importante que el trabajo. Quería hablar conmigo. Me dejó un número. Es arriesgado dejar tu número a la policía. Rastrea la llamada y verás que no te siga nadie. Max, ¿qué pasa? Max, ¿qué pasa? Max, ¿qué quieres decir? No hagas tonterías. La casa de Mona era una barraca de feria clausurada basada en una serie de los 90. El fin de la serie supuso también el beso de la muerte de la atracción. Me daba la impresión de estar yendo hacia una trampa. Me sentía culpable como si fueran a cogerme de un momento a otro. John, ¿quieres que irte? Va por ti. Te quiere coger. Te acercan, John. Te quiero. No te rindas. No había cerradura en la entrada. Me preguntaba por qué no estaba esto lleno de vagabundos y perros callejeros. La carne. La muerte se acerca. Se acerca. Estoy muerto. Están a ti. Lo sé. Están a ti. No lo sé. Largo. Largo. Diagnóstico. Esquizofrenia paranoide. ¿Estás enfermo? Eres psicótico. Vas a tener que tomar muchas pastillas para mejorarte. Tienes un tumor en el cerebro. Te está volviendo loco. No hay más remedio que arriesgarse con una operación... agresiva. La carne. La carne. Creí que me moría. Creo que estoy muerto. No lo sé. No lo sé. Los espejos son más divertidos que la televisión. Se va a tener el pelo de rojo. Tu pasado tiene la fea costumbre de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Oyes ecos perdidos por todas partes como una cinta estropeada. Te cabreas con todo el mundo por recordártelo, aunque no sean más que imaginaciones tuyas. Cuando los espectáculos de entretenimiento se convierten en un reflejo surrealista de tu vida... ...tienes suerte si eres capaz de reírte de la gracia. La suerte y yo no nos llevábamos bien. O a lo mejor el lugar era demasiado cutre para ser gracioso. La muerte se acerca. Se acerca. ¡Ya llega! ¡Qué largo! ¡Fuera! ¡Aaah! Una barraca de feria es una secuencia lineal de sustos. Las únicas opciones son entrar o no. Te hace reflexionar sobre el libre albedrío. ¿Toma alguien las decisiones por nosotros según sea cada uno? ¿John Mirra? Sí, soy yo. Soy John Mirra. Bienvenido al siguiente nivel. ¡Ah! 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 Estaba detrás del telón de fondo, calentando. La primera vez que vi a Mona acababan de matar a su hermana gemela. Debe de ser como volverse loco, una esquizofrenia al revés. Tu otro yo desaparece de repente. Los dos habíamos perdido a nuestros seres queridos. Coñac, toque de oro les ofrece damas y caballeros. Las armas y los explosivos de su taller no dejaban lugar a dudas sobre su vocación. Admitelo, mona, cantar no es lo tuyo. Has cambiado de táctica. Has cambiado de táctica. Tenemos que hablar. Dame una toalla, ¿quieres? Ya que estás aquí, puedes vigilarme las espaldas mientras me visto. Todo lo que me dijo es que alguien nos quería muertos. Tal y como se comportaba, el único en peligro era yo. Vas a tener que darme más que eso. El círculo interior. ¿Qué pasa con él? La sociedad secreta va por todo el que conoce su existencia. Venga ya, demuéstralo. Conozco a alguien de dentro. Está dispuesto a hablar. ¿Alfred Pudden? No. Da igual, te puedo poner en contacto con él. No me estaba contando toda la verdad. Venga. El círculo se remonta a cultos masónicos centenarios. La corrupción y los asesinatos salpican hasta los presidentes. Ya, y yo que pensaba que las teorías conspiratorias se habían pasado ya de moda. Hemos llegado. Y ellos también. Soy el único aquí que lleva pipa. ¿Qué piso? Van a por él. Los ascensores se activan con las llaves de los apartamentos y desde el mostrador. Los han atrancado para que no lleguen a los pisos donde están. Los guardias dieron la alarma antes de morir. Tenemos que ser rápidos. ¿No deberíamos esperar a la poli? Toma. Para que podamos comunicarnos. Tú manejas el ascensor desde aquí y yo subo. Subo yo. Tú mandas. Tengo los planos de los pisos delante. Te puedo guiar. ¿Y cómo es que estás viva? La última vez que te vi tenías una bala en la cabeza. A lo mejor sigue ahí. Me mantiene concentrada. Para que esto funcionara, tendría que fiarme de ella. Manos a la obra. Tienes limpiadores delante y a la izquierda vigilando la puerta de Córcoran al fondo del pasillo. Como si fuera una modelo en un desfile. Se acerca a mí en la barra y me dice. ¿En tu casa o en la mía? Y yo en plan vacilón suelto. En la tuya, preciosa. Sí, hombre, sí. Esa película la he visto yo ayer. Mejor me escuchas y así aprendes algo. Sí, ¿cómo quedar como un mamonazo? En tu casa o en la mía. Hay que joderse. Envidioso. Ven. Está cerrada con llave. Vete por la puerta del fondo a la derecha, la que está cerca del cuadro grande. Puedes pasar a casa de Corcoran por el balcón. Bueno, ese es el problema. Estás acabado. También están limpiando otros apartamentos. Corcoran dijo que aquí viven otros miembros del círculo interior. Estoy dentro. Voy a echar un vistazo. Voy a subir. Busca por todas partes. Disfrido. Disfrido. Muy tarde, está muerto. Sal de ahí. Tenemos que irnos. Hay más limpiadores en el vestíbulo y van hacia ti. No quería irme, al menos no sin una mísera prueba. En la foto había un grupo de hombres posando frente a una casa señorial. Estaba Corcoran, estaba el senador Gates y también Alfred Buden. Así que era cierto, se acabaron los juegos. El círculo interior estaba implicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deberías poder saltar al balcón que hay debajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va todo bien ahí arriba? Pasa algo malo, lo sé. Ya te lo he dicho, estamos mucho mejor. Vamos por la ventana del árbol. Listo, lo hemos visto. Podemos manejar la situación. Da igual que sea un loco, que un poli, que la tía asesina a esa o quien sea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mona, ¿y ahora? ¡Hay más delante, en el vestíbulo! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Cobre! ¡Bien! Esto empieza a sonar como un disco rayado. Hay más limpiadores a la derecha en el estilo que hay tras la puerta. Gracias. No me quedan ideas, Max. Miraré dónde vigilaba el limpiador. ¿Qué arriesgo la vida en una parada? ¡Ahí! Mona, he encontrado un ascensor de limpiacristales. Voy hacia abajo. ¿Max? Sí. No sé. Solo quería decirte... ¿Mona? ¡Mona! ¡Mona! Alguien había llegado hasta Mona. Nada salía como estaba planeado. Tenía que encontrar otra forma de llegar al vestíbulo. Nada salía como estaba. ¡Incredí! ¡Mona! ¡Incredí! ¡Incredí! ¡No te puedes esconder! Buscad y acabad con él. ¡Cobarde! ¡Mamón! ¿Por qué habría acudido a mí para empezar? ¿A por ayuda? ¿Por algo que no me había dicho? ¡Policía, quieto! ¡Tranquilo, no te muevas! ¡Pain! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? La pregunta del millón para la que no tenía respuesta. ¿En qué estabas pensando? ¿Te paraste a pensar siquiera? Seguí a una pista. Ella me estaba ayudando. ¡Es una fugitiva sospechosa de asesinato, por Dios! Quería salvar a los inquilinos de los limpiadores. Los dos casos están conectados, el mío y el de Winterson. Los limpiadores mataron al senador Gate. Están conectados. Winterson se ocupará de los dos y ella no te está apoyando. Solo hacía mi trabajo. Siento hacer esto, Payne, pero es por tu bien. Dame tus armas. Te voy a poner a hacer trabajo de oficina. Empieza escribiendo un informe de qué cojones ha ocurrido en el Upper East Side. Confraternizar con el enemigo había ido demasiado lejos. Ese instante de los dibujos animados en que la gravedad espera a que el coyote se dé cuenta de su error antes de caer en picado. Vete al psicólogo, te estás viniendo abajo. Cuando estés listo para ir a Alcohólicos Anónimos, habla conmigo. ¡Organízate! Y que venga alguien a ayudarme con este follón. Estaba loco de ira, conmigo mismo, con bravura, con Mona. Merecía la pena todo esto por ella. No te envidio, tal y como se lo ha tomado el jefe. No valdrá de nada que entres a intentar arreglarlo. Déjale que se calme un poco. Será mejor que te quedes escribiendo el informe. Todo se relacionaba. El asesinato del senador Kate, los limpiadores, el círculo interior, Vinnie y Goñiti, tenía que conseguir que Winterson lo entendiera. El teléfono de Winterson estaba sonando, no estaba en su escritorio. El teléfono de Winterson. Será mejor llamar a Winterson. Está algo tensa con sus llamadas. Creo que está en la sala de interrogatorios tomándole declaración a un testigo. Te hemos encontrado. Te hemos encontrado. Quiero renunciar a un delito. Pues ha venido al lugar apropiado. Mire, mi novio el muy cretino no mueve el culo en todo el día. Se pasa todo el tiempo jugando a esos videojuegos. Como el Dick Justice y esas historias. Ni trabaja ni me hace caso. Por desgracia, ser un cretino no es delito. No, no he acabado. Ahora voy a eso. Mierde. Y tiré el televisor por la ventana. Era mío. Así que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Si no hizo daño a nadie. Eso es lo que le dije yo. Es mi ex. Pero el muy chiflado me amenaza con matarme. Eso es delito, ¿no? Ha estado jugando a los videojuegos un montón. Y sabe disparar bien. El mando del juego es como una pistola. Lo dicen en las noticias. Tiene que ayudarme, temo por mi vida. Señorita, siéntese un momento. Y le tomaremos el nombre y la dirección para ver qué se puede hacer. Vale. 10-4. 10-4. Pensé en marcharme y desaparecer en la noche. Pero no podía. ¿Cómo esperas que alguien recuerde tu nombre? Si ni siquiera tú sabes escribirlo bien. Brusar. Mi ubicación. Todo empieza con un nombre. Da igual, Miller. Cuando resuelvas... Resolverlo. Estará listo cuando lo esté. Lo voy a hacer bien. Se trata del espíritu de la ley, no de la... Tenía que hablar con Mona. Estando entre rejas, no iba a ir a ninguna parte sin que yo pudiera conseguir. Las celdas estaban abajo. ¿Quieres entrar en el calabozo? Pulsa el interfono de la puerta. Petersburg te abrirá. ¿Sí? Soy Payne. Necesito una declaración de Mona Sass. Lo siento, Payne. Está en una rueda de reconocimiento. Escribete. Escribete. ¿No es difícil? No es difícil, no lo hable. ¿Están un mal de las ruedas que está en una rueda? No es difícil, no hay dificultad que lo haría. No es difícil. Es difícil. Eh, felicidades, Spain. Bien hecho. Si todavía fuera verano, ya estarías muerto a estos espejos. Largo, estoy ocupado. Algunos tenemos trabajo que hacer. Número uno, gracias. Vuelva a su sitio. No le pueden ver por el cristal. Tómese su tiempo y dígame si reconoce a alguien. ¿Vale? Sí, vale. Número dos, dé un paso adelante y lea su texto. No sé leer. Repita el texto de la número uno. ¿Cree que estaba escuchando? No eres más que una maldita tragaperras. Vaya tontería. No eres más que una maldita tragaperras. Gracias. Vuelva a su sitio, número dos. Número tres. No eres más que una maldita tragaperras. ¿No debería identificar a alguno de los tipos con mono? No se preocupe por eso. Concéntrese en lo que estamos haciendo. ¿Reconoce alguna de ellas? Sí, es la número tres. Gracias. Vale, ya está. Llevaoslas. Muy bien, chicas. Ya lo habéis oído. Por aquí. Puede esperar aquí. Vendrán a buscarle cuando el papeleo esté listo. He intentado ayudarte, Max, si no me escuchaste. Ya es muy tarde. Inspector Payne, ¿quiere añadir algo más? Como estaba intentando explicarle a la inspectora, el sitio estaba lleno de tipos con monos grises. Y desde luego no estaban limpiando, pero tampoco es que me haya hecho mucho caso. No es fácil saber quién iba a matar a quién, pero la tía a la que he delatado y los de los monos se metieron en un buen tiroteo. Muy bien, gracias. No, gracias a usted. Se la van a cargar esos dos. Payne estaba con ella cuando la detuvieron. ¿Con quién hablas? Estás filtrando información. Bravura es demasiado blando contigo. Estaba informando a las autoridades competentes de lo que deben saber. Aléjate de mi caso, Max. Aléjate por tu propio bien. Todo había empezado en blanco y negro. Por el camino la línea se había vuelto borrosa. Los colores empezaron a irse, se volvieron borrosos y grises. Para mí, Winterson estaba libre de sospecha. Parecía una despedida. Te parece que estoy en horario de atención al público. Si la puerta está cerrada, es por algo. Estoy preparando una lista de gente a quien mandar a la calle de una patada en el culo. ¿Quieres ser uno de ellos? La rueda de reconocimiento había terminado. Mona estaba en su celda. Soy Payne. Necesito una declaración de uno de nuestros clientes. Mona Sacks. La última a la izquierda, por el corredor. Max, tienes que sacarme de aquí. No puedo hacerlo. Si me quedo aquí, moriré. ¿No estás un poco melodramática? Aquí dentro soy un blanco fácil. Aquí estarás más segura. Venga, Max. Cualquiera de estos polis podría estar en la nómina del círculo interior. Deberías saberlo. ¿Qué quiere decir eso? Ya conoces a Alfred Buden. Si quieres respuestas, llámale. Puede confirmarte todo lo que te he dicho. Bien, lo haré. No quería tener nada que ver con Buden. Debería haberlo llamado en cuanto se mencionó el círculo interior. ¿Puedo usar tu teléfono? Tienes uno pasando por esa puerta que tienes detrás. Tengo que hacer una llamada. Usa este teléfono. ¿Qué tal un partido más tarde? Este es el contestador automático del senador Alfred Buden. Por favor, deje su mensaje. Buden, soy Max Payne. Tenemos que hablar. Todavía está en deuda conmigo. Dios. ¿Una bomba? ¿Eso era una bomba? ¡Arriba ahora mismo! Dios. ¡Arriba, rápido! Algo estaba pasando. Lo que dijo Mona sobre ser un blanco fácil me vino a la cabeza. Esa bomba decía distracción a gritos. ¡Arriba! Sospechosos armados en el calabozo. Agente herido. Matadlo. Buscad a la puta. Encontradla y matadla. Policía, soltad las armas. Mona tenía razón. Debía socorrerla. ¡Muere! 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 Quedarme tras una mesa no habría servido de nada Mona había desaparecido Sin ella no tenía orientación Sabía dónde encontrarla No temas, Vlad está aquí El mundo se estaba haciendo demasiado pequeño para mi gusto Demasiadas coincidencias ¡Bang! Estás muerto, Max Payne En el asiento de atrás había un disfraz del capitán Baseball Bad Boy Preparándose para Halloween Max, queridísimo amigo mío Es mi caballo de Troya en la guerra que Vinnie Cogniti ha empezado Hablando del tema, ¿alguna novedad? Hazme un favor, déjame en Connie Island ¿Te suena de algo el círculo interior? No tienen nada de místico por mucho que a ellos mismos les gustaría que así fuera Solo son un estamento superior del crimen organizado Ya sé por dónde vas Vinnie Cogniti ha hecho un trato con ellos ¿Qué pasa con Mona Sachs? La conozco Conozco su fama de asesina a sueldo Es una mujer fría y atractiva Me la follaría En ese momento odié a Vlad Max, necesito pedirte consejo como amigo Dime Hipotéticamente Si la única opción que tuvieras fuese hacer algo malo No sería realmente malo Sería más bien como el destino, ¿no? Hay que hacer siempre lo que se debe hacer No es tan fácil Por supuesto Estamos de acuerdo en disentir ¿Por qué estaba allí de nuevo? Espera Espera un momento Vamos a hablar ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Qué quieres de mí? Las cosas que quiero por Max Payne Un cigarrillo Un whisky Que brille el sol Dormir Olvidar Cambiar el pasado Recuperar a mi mujer y a mi hija Munición infinita y licencia para matar En ese instante, más que a nada, la quería a ella Tú los has traído aquí A mi casa Allí podremos hacerles frente Por aquí Max El problema de querer algo es el miedo a perderlo O a no conseguirlo nunca Esa idea te hace de bien No me la podía quitar de la cabeza No como puedes hacerle eso O a no conseguirlo Tener No O a no conseguirlo Tener Música ¡Gracias! No me gusta nada de nada. No voy a entrar. ¡Vamos, cagón! Esto es como un tren fantasma para niños. ¡Oh, vienen a por nosotros! ¡Socorro! ¡Estamos perdidos! ¡El ataque de los malos de cartón mal dibujados! Te lo digo yo. Esto me da mal rollo. Yo te llevaré de la manita. Despantaré a todos los monstruos. Yo me siento mejor. Limpiadores era un nombre poco apropiado. Estaban dejándolo todo perdido. Esto se sale. Es la mejor serie de la historia. El protagonista... ¡Jabba! ¡Berr! 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 No te puedes esconder. No te puedes esconder. No te puedes esconder. La barraca era el campo de juego de Mona. ¡Ahí! ¡Está ahí arriba! ¡Cuidado! Había vuelto a desaparecer en las sombras. Una intervención desde arriba que terminó demasiado pronto. Había vuelto a desaparecer en las sombras. Una intervención desde arriba que terminó demasiado pronto. ¡Vamos! 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 Max, el cierre del garaje. Te dejaré pasar. Max, hay limpiadores delante. Te cubro. Max, hay limpiadores delante. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Estaba harto de que los limpiadores se largaran en sus furgonetas. Tenía una sola oportunidad sin tiempo de pensarlo bien. No tenía elección. No podría haber esperado a Mona. Era la excusa de Vlad, el destino. No me fiaba de mí mismo. Me había olvidado de la radio que me dio Mona. Me estoy dando una vuelta con los limpiadores. Te avisaré cuando lleguemos. No puedo hablar. No la entendía. Pero tenía que resolver el caso. Mona, la obra de la Compañía de Seguros, la fortaleza. Voy para allá. ¿Lo subimos al último piso? Sí, con el resto de las pruebas. ¡Cuidado con esas cajas rojas! ¡Nos hará saltar por los aires! ¡Cogeré las cosas de la furgoneta y nos vemos allí! ¡Eh, qué coño! Me acordé del caballo de Troya de Vlad. Había entrado en la guarida de los limpiadores dentro de su propia furgoneta. Me habían indicado dónde estaban las pruebas. En el piso de arriba. Andrius dijo que venía enseguida. ¡Que venía ya! ¡Y una mierda! Dijo que cogía sus cosas de la furgo y que venía. ¿Qué cosas? ¿Qué se supone que tenía ahí? ¡Paradlo! Las cajas rojas peligrosas de las que habían hablado los limpiadores, eran contenedores repletos de explosivos. Kaufman ha muerto. Todos están muertos menos ellos. La cagamos, así que también estamos muertos. El jefe nos va a matar. ¡Y una mierda! ¿Quién es él para hablar? El mismo se enfrentó a ella y mira cómo acabó. Bueno, por lo menos tiene heridas para demostrar que lo intentó. Y nosotros, entre todos, no hacemos ni un rasguño. No va a quedar nada bien como si nos hubiéramos acojonado. Así que no significa nada que seamos... Max, estoy en la obra. ¿Dónde estás tú? En un edificio en ruinas del extremo del solar estoy subiendo. Estoy en el otro lado. Subiré al tejado para ver mejor. Luego, ahora tengo algo entre manos. Vamos. 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 Eres muy gracioso. Matadela. 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 Y va y me dice que soy nuevo y que trabajaré con todos los colores. Hijo puta. Muerto al lado de la furgoneta de un tiro. Seguro. Muerto al lado de la furgoneta de un tiro. Muerto. Muerto al lado de la furgoneta de un tiro. Muerto al lado de la furgoneta de un tiro. Muerto al lado de la furgoneta. La bomba no causó víctimas gracias al heroico esfuerzo de los agentes de policía presentes en esos momentos. Pero dos de ellos y varios delincuentes detenidos fallecieron durante el posterior tiroteo. El teniente Jim Bravura hizo hincapié en que Saks va armada y es muy peligrosa. El departamento de policía está investigando las acusaciones de que Saks contara con ayuda en el interior para huir. Y se ha dado la orden de busca y captura del inspector Max Payne, que se encontraba ya suspendido y sometido a investigación debido a irregularidades anteriores y conexiones con Saks. ¡Saks! ¡Gracias! 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 ¡Occupante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M�! ¿Qué pasa? 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 ¿Quiénes eran esos? Los limpiadores habían mudado la piel. Era su territorio. Ya no hacían falta disfraces. ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 Los muertos solían tener las respuestas que necesitaba. No es que no les apeteciera hablar, al contrario, los muertos tenían mucho que decir. Y cuando empezaban nadie los podía callar. Sus comentarios quitaban el sueño. Los cadáveres, todas las pruebas de los crímenes cometidos por los limpiadores, todas las respuestas, harían falta días para revisarlo. Mona, ya sé que suena a locura, pero tienes que avisar a la policía. Los necesito aquí. Tienes razón. Estás loco. Soy una fugitiva, Max. Me he escapado de una celda. No te lo pediría si... Vete al infierno, Max. Mona. Joder. Esto de la limpieza me da que pensar. No eres... ¡Eh! ¿Está ahí? ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Alto! ¡La habitación está llena de explosivos! ¡No disparéis! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corred! ¡Corred! ¡Lo tenemos! Max. ¿Qué pasa? El edificio va a explotar. Eso es lo que pasa. ¡Hey! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Max! ¡Max! ¿Qué pasa? ¡Max! ¡Responde! ¿Me oyes? ¡Max! ¡Contéstame! ¡Max! No sabía que quería Mona, si era lo mismo que buscaba yo. Matar a quienes intentaban matarla. La bala real o imaginaria, alojada en su cabeza en dirección a su sinapsis, la guiaba. Había llegado a la obra mientras yo estaba dentro del edificio en ruinas. No sé qué pasó con ella. Max, estoy en la obra. ¿Dónde estás tú? En un edificio en ruinas del extremo del solar. Estoy subiendo. Estoy en el otro lado. Subiré el tejado para tener una vista general. Luego, ahora tengo algo entre manos. Como quieras. O sea, que nos vamos a deslomar para traer el material aquí, porque el edificio Quart no va a durar mucho más. ¿Y qué vamos a hacer con los cadáveres? No se van a convertir en polvo por arte de magia cuando el edificio vuele por los aires. Va a ser un desastre. Ya se le ocurrirá algo al jefe. Confía en su retorcida y malvada cabeza. ¡Para! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La ayuda de Mona estaba muerto. De repente, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no quería morirme. Mona, no te quiero meter prisa. Estoy buscando una ventana. posiente. La gente a la mente de la ventana. Bonas, se acaba el tiempo, y a ellos no se les acaba la munición. Sigo buscando esa ventana. Max, vía libre. Veo la red. Creo que me estoy moviendo, cúbreme. Se va a sonar repetido, pero me tienen atrapado. Estoy en ello. Daré un rodeo hacia los andamis del otro lado. Se me acababa el tiempo. No dejaba de mirar al andamino, esperando ver a Mona allí. ¡Cubrí! Mona, no es por mí. Los chicos están impacientando. Están ansiosos por verte. Merece la pena esperarme. Estaré en el andamio dentro de un segundo. Mona, no es por mí. Los chicos están impacientando. Están ansiosos por verte. Merece la pena esperarme. Estaré en el andamio dentro de un segundo. Max, aquí estoy. Mona, no es por mí. Los chicos están impacientando. Están ansiosos por verte. Merece la pena esperarme. Estaré en el andamio dentro de un segundo. Max, aquí estoy. No he tenido suerte con la puerta. Aquí hay una verja que lleva a otro patio. Iré por ahí. Me abriré paso por el edificio y nos vemos allí. Mona, he encontrado algo para mantenerme en pie. He encontrado un camino. Ya voy. Mona debe de haber oído tan bien la sirena. Seguro que no le ha hecho ninguna gracia. Mierda, Max. Te dije que nada de poli. ¿Qué tal la vista, Mona? Apunta a las bombonas de gas. Lo malo es que la primera puerta de aquí también está cerrada. Y peor aún, los comandos se alegran de verme. Voy a la segunda puerta. Yo te cubriré. Cerrada. Queda una al otro lado del patio. Necesito que me cubras para llegar. Vale, no te muevas de dónde estás. Ya te diré cuándo estoy en posición de cubrirte desde el otro lado del patio. Si ella no lograba llegar al otro lado del patio, yo no saldría con vida de esta. Era así de simple. Coisa de acá. Falta. Cuatro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Max! ¡Max adelante! ¡Me recibes! ¡Cabrón! ¡Disto! Max, adelante, ¿me refieres a...? Cabrón. Max, adelante, ¿me refieres...? Cabrón. Cabrón. La sirena se habían callado. Mona debía estar alineada, alguna emergencia en otro sí. ¡Cubridme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te puedes esconder! ¡Gracias! ¡Gracias! He encontrado un ascensor, estoy subiendo Bien, veo el ascensor, voy para allá No hay limpiadores, libre aquí arriba Disparar es una elección binaria O aprietas el gatillo o no ¡Quieto! Alto, espera No te metas más, solo conseguirás empeorarlo Está suspendido Es una de ellos, ha venido a matarme Cumplo con mi deber Es una sospechosa de asesinato fugada La voy a detener, si se resiste le disparo Lo mismo que la bala atraviesa la carne de la víctima Hace igualmente añicos la imagen del hombre que aprieta el gatillo Despacio Atrás, Payne Esto es lo que veo al echar la vista atrás Estos instantes cegadores como la nieve te mata Te cambian, mueres y vuelves a nacer totalmente cambiado No, mona Winterson Disparos Por aquí, rápido Vete, vete, corre Mona Por aquí, alto Inspectora Winterson, agente herido Se ha pasado de la raya Es lo que tiene el agujero No importa cuánto tiempo emplees tratando de salir Puedes volver a caer hasta el fondo en cualquier momento He soñado con mi mujer En el sueño, la mataba por mi amante Se nos va Heridas de bala Pupilas dilatadas Traumatismo craneal Y solo Dios sabe que más Está en shock Ponedle dos intravenos Has llevado a la UCI de inmediato No responde Este tío tiene un pie en la tumba Lo estamos perdiendo Había elegido a mona Sentía que la había perdido Eres todo un ángel, Max 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 Oh, Max 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 Max... Ha, ha, ha. Max. Piensa, joder. Piensa, piensa, piensa. Espera, espera, lo puedo solucionar, lo puedo explicar, lo puedo arreglar, puedo hacerlo mejor. Piensa. Los maté, a mi mujer, al bebé. Les pegué un tiro y los enterré debajo de un rosal en el patio de atrás. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo voy a coger a quien lo hizo. Lo voy a coger y va a pagar. Va a desear no haber nacido. Le voy a hacer daño. Lo voy a matar. Qué extraño. Durante un momento olvidé quién era. Me han cambiado. Nunca había estado así. Creía que era el asesino, creía que era un mafioso, creía que era un poli, creía que era un paciente, creía... ¿Quién soy? ¿Quién soy? Creía que estaba enamorado. Creía que estaba enamorado. ¿Mona? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Alto, espera! No te metas, Max. Solo conseguirás empeorar. Está suspendido. Es una de ellas. Ha venido a matarme. Cumplo con mi deber. Es una sospechosa de asesinato fugada. La voy a detener. Si se resiste, le disparo. Tranquila. Atrás, Payne. No, Mona. Winterson. ¡Disparos! ¡Por aquí, rápido! Vete. Vete, corre. Mona. ¡Por aquí! ¡Alto! ¡Inspectora Winterson! ¡Agente herido! ¡Se ha pasado de la raya! ¡Payne! 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 ¿Deber? ¿Es lo mejor que se te ocurre? Demasiado tarde, Max. Quedas detenido por asesinato. Lo voy a hacer por ti, Max. Un tiro en la cabeza y se acabó el sufrimiento. ¿Recobras el conocimiento en medio del caos que tú has creado? ¿Te quedas con los ojos cerrados, sin moverte, deseando desangrarte hasta morir? ¿O sales a ayudar a quienes amas, a impedir que el fuego se extienda, a intentar buscar una solución? Es el último aviso. El edificio está rodeado. Tirad las armas y salid con las manos en alto. Llevábamos toda la vida malinterpretando la fábula de la bella durmía. Todas las unidades en posición. Estamos listos. El príncipe no la había besado para despertarla. No es probable que alguien que duerma cien años se despierte. ¡Atención! ¡Todos listos! ¡Vamos a entrar! Había sido al revés. Él la besa para despertarse de la pesadilla que le ha llevado hasta allí. El príncipe no se ha llevado hasta allí. Demasiado. ¡Bendíos! ¡No tenéis a dónde huir! Los limpiadores venían a por mí. Necesitaba un arma. Tenía que pasar entre ellos y asirme a la esperanza de que los analgésicos bastaran para mantenerme en pie. ¡Velez! ¡Aquí mi tú! Era yo. Casi lo tenía en el vestíbulo. No, estaba allí tratando de huir. Estás acabado, Payne. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Ahí dentro estabas a salvo, pedazo de gilipollas. ¡Voy a por ti! Corre cuanto quieras. No llegarás lejos. Hiciste todo lo que pudiste ver, señor Day. No, no. No, no. ¡Ajá! 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 ¿Dónde está? No se escapará. Me quedaré en la puerta para que no salga. Vete a por él. Parece un buen plan. Seguridad, no te muevas. Tira las armas. ¡Tíralas tú! El arma del guardia se había caído en la entrada. Si pudiera cogerla, podría luchar. ¿Qué? Lo pilla. ¿Qué? Lo pilla. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Tienes un tumor en el cerebro. Te está volviendo loco. No hay más remedio que arriesgarse con una operación agresiva. Los médicos de mentira intentaban confundirme diciéndome que era John Mirra, atiborrándome de medicamentos. No te muevas. No, no, no. ¡Dámelo! ¡Está suelto! ¡Tiene el taladro! ¡Cógedle! ¡No, no! ¡No! Vale. Muy bien. Tranquilo. Tranquilo. Dámelo. Buen chico. Ve. Atrás. ¡No! Era dueño de mí mismo, pero seguía mareado por la medicación. Tenía que escaparme. No podía dejar que me cogieran. ¡La muerte se acerca! ¡Se acerca! ¡Ya llega! ¡Largo! ¡Fuera! ¡La carne! ¡La carne! ¡La carne! El cerebro te está volviendo loco. No hay más remedio que arriesgarse con una operación. Teníamos que haber esperado... Mentira, intentaban confundirme diciéndome que era John Mirra. Atiborrándome de medicamentos. Después de media hora sacamos la artillería pesada. Ese era el plan y vamos a ceñirnos a él. ¡Alerta! Ojo! ¡Deje de nada mandada! ¡Suscríbete! Un episodio nuevo de damas y caballeros, por cortesía de la aseguradora, la fortale... Mi señor, me casaré con ella. Lo he decidido. Será mi señora. ¡Nunca, hermano! Esa ramera nunca mancillará nuestro nombre. No tienes derecho a llamarte caballero. Estoy aquí para cumplir con el deber del heredero de un sheriff. Es la última vez que insultáis a mi señora, mi señor. ¡Exijo una satisfacción! Como quieras, hermano. ¡Guardia! ¡No, mi señor! ¡Nada bueno puede traer esto! ¡Ruín! Mi señor, os lo ruego. Mi señor, hermano, escuchad sus palabras. Quizá estemos a tiempo de resolver esto pacíficamente. ¡Lucha! ¡No! Mi señor... ¡Hermano! ¿Qué has hecho? Hermano, me has matado. Mi señor, estamos perdidos. Mi señora, ¿qué he hecho? Todo está perdido. ¿Qué he hecho? ¡Hermano, caballeros, continúan! ¡Cubrídame! ¡Cobrídame! ¡Me casaré con ella! ¡Lo he decidido! ¡Será mi... ¡Cubrídame! ¡Cabrídame! ¡Cabrídame! ¡Delete de hecho a llamarte... ¡Cabrídame! ¡Tiene el deber del heredero de un... ¡Cabrídame! ¡No, señor! ¡Muy señor! ¡Muy señor! ¡No, muy señor! ¡Que tiene la juguadía! No puede traerlo. ¡Ruín! ¡Mi señor, os lo luego! ¿Qué tal estemos a tiempo de resolver esto pacíficamente? ¡Lucha! ¡No! ¡Mi señor! ¡Hermano! ¡No! 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 ¡Ah! No, no vas a tener un grado, no. Escuchame. En la obra había estado a punto de rendirme. No habría habido respuesta, sin segunda oportunidad, no habría arreglado nada, tenía que resolver el caso yo solo. Mona seguía siendo la respuesta, la vislumbraba por el rabillo del ojo, sentía su presencia allá donde fuera. Intentaba localizarla, recrear el curso de la bala mágica que tenía en la cabeza. No la podía encontrar. Salí de la ciudad en coche en la dirección que me había indicado Mona, hacia un especialista en respuestas. La arquitectura de la casa de Alfred Buden estaba inspirada en la época oscura de Europa y en el círculo interior. Señor Payne, le estaba esperando. La única razón por la que los hombres libran guerras, por amor. ¿Qué hay de Mona Sachs? Siguiente pregunta. Bien, ¿por qué me quieren muertos los del círculo interior? Me estoy muriendo de cáncer. El poder se me escapa de las manos. Hubo una rebelión. Una facción de renegados ha causado una guerra interna en la sociedad. Todo el que se opone, acaba asesinado. Nos hemos visto reducidos a librar una guerra mafiosa. Viní Goñiti. Vladimir Len. Sabía la respuesta antes de que lo dijera. Vlad había mentido. Los limpiadores eran hombres suyos. Vladimir Len. Es miembro de la sociedad desde hace años. Goñiti va a morir a manos del renegado del círculo interior. Luego vendrá por mí. Fui su mentor. Dejé a Buden en su cámara de seguridad. Al hablarme del destino, Vlad me había pedido mi aprobación a su plan de asesinarme. Había ido siempre un paso por detrás de Vlad, reaccionando a sus movimientos, limpiando. Ya no. Va a empezar. Rápido, ya empieza. Rápido, ya empieza. ...vacío repleto de minas colocadas por el malévolo de... ¡Vala rápida! ¡Gapati! ¡Gracias! 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 ¡Ahora es más, el Capitán Béisbol Bad Boy ha escapado de la trampa del demonio! ¡Ahora es el casco de bicicleta antes de que el demonio de la trampa del demonio! ¡Ahora es más, el Capitán Béisbol Bad Boy ha escapado de la trampa del demonio! ¡Nos vemos en el próximo episodio de las aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy! ¡Ahora es más, el Capitán Béisbol Bad Boy ha escapado de la trampa del demonio! ¡Ahora es más, el Capitán Béisbol Bad Boy! ¡Ahora es más, el Capitán Béisbol Bad Boy! ¡Gracias por ver el Capitán Béisbol Bad Boy ha escapado de la trampa del demonio! ¡Hasta la de la trampa del demonio! ¡Dónde está! 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 ¡Ahí! ¡Disparte! Permítame que me presente Me llamo Vladimir Lem Le invito a la inauguración de mi restaurante vodka Venga ¿Es algo? ¡Suscríbete! 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 ha llegado que no te oigo ah 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 o ah 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 ¡Suscríbete! 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 Las furgonetas de la limpieza, los monos de los limpiadores, las armas ilegales... ...pruebas irrefutables de que Vlad estaba detrás de todo ello. ¡Y ahora más damas y caballeros! ¡Mi señor! ¡He matado a mi hermano! ¡Todo está perdido! ¡He dejado de ser un caballero! ¡A ellos, capturarlos! Sus deseos son órdenes. ¡Mamá! ¡Sí, bien, bien! ¡Mi hijo querido! ¡Un noble caballero muerto víctima de un vil crimen contra nuestro ilustre nombre! ¡Crimen que no quedará impune! ¡Mi señor! ¡Soltadla, animales! ¡Sí, bien, bien! ¡Dejad que se vaya! ¡Mi señora! ¡Bien, bien! ¡Querida niña! ¡Pareces mareada! ¡Siéntate! ¡Descansa! ¡Toma un vaso de vino! ¡Bebe! ¡Te devolverá el color al rostro! ¡Gracias, mi señora! ¡No! ¡No bebáis, mi señora! ¡Valentine! ¡Mi señor! ¡Permíteme, mamá! ¡Beba por el honor de mi hermano! ¡Mi señora! ¡Beba por ti! ¡No, hijo mío! ¡Eso no es para ti! ¡Detenedle, mis leales! ¡Demasiado tarde! ¡He probado el veneno amargo! ¡Moriré para que mi señora pueda vivir! ¡Con este gesto, he demostrado ser un caballero! ¡Mi señor! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mi señor! ¡Mi señora! ¡Morchaos! ¡Corred! ¡Vivid! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Eres una dama! ¡No! ¡No, mi hijo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, ¿es esto un crimen? ¿Es ilegal ser feliz? No te han visto con un chico, ni te han visto conmigo. Te echo de menos, llámame. El baño dorado de la máscara dejaba descubierto la poderedumbre. La confesión de Winterson no borró mi culpa. Me hizo sentir peor. Tenía una cita concertada con Vlad en casa de Vinny. ¡Más limpiadores, matadnos! ¡Contentos, que no se bañan! Todavía estaba a un par de manzanas del domicilio de Vinnie Tenía que darme prisa Uno de los nuestros se empotró con el coche desde la calle Bien conducido Uno de los nuestros tienen problemas No hacía mucho las marcas del V estaban en todas las esquinas de la ciudad Ahora ya solo se veían en los peores barrios En la tumba del monstruo ¡Hijos de puta! ¿Creéis que podéis entrar aquí? ¿De verdad que lo podéis? ¿Quién es el hombre que no tiene nada que... ¡Más limpiadores, matadlos! ¡Cogedlos, que no se vayan! Todavía estaba a un par de manzanas del domicilio de Vinnie Tenía que darme prisa Uno de los nuestros se empotró con el coche desde la calle ¡Vamos a un par de manzanas! No hacía mucho, las marcas del UBE estaban en todas las esquinas de la ciudad. Ahora ya solo se veían en los peores barrios, en la tumba del monstruo. Todo el barrio era un campo de batalla, los hombres de Vlad contra los mafiosos de Vinny. Los coches usados de Vinny estaban más adelante, tenía que bajar la calle. ¡Cabrones! No me vendría mal algo de... Así como en los viejos tiempos, cuando todavía pasaban... ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No pasa nada! ¡Venga, sal aquí! ¡Qué una mierda! ¡Tengo vértigo! ¡Eh! ¿Dónde estabas? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Y los otros? ¿Sos los refuerzos que vi ni dijo que el don iba a mandarlos? Solo yo. A los demás se los cargaron los limpiadores. ¡Me cago en diez! ¡Nos están matando como a moscas! Bueno, menos da una piedra. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos al garaje! ¡Tenemos que mantener a los rusos alejados del jefe! ¡Sí! ¡Lejos del capitán! Lo siento, lo siento. Sé que no tiene ninguna gracia. Va totalmente en serio. Las aventuras del capitán Cabezón Goñete... ¡Eh! ¡Ya vale! ¡Tenemos cosas que hacer! ¡Está lloviendo, ángelos! ¡Que llueva, que llueva! ¡Atenos! Van a llover más cosas cuando aparezcan los limpiadores. ¡Fuerza! 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 ¡Adiós! ¿Qué me tenía que pasar a mí esto? Todo era perfecto y ahora se ha ido al carajo. ¡No, no! ¡No, Payne, tú no! ¿Por qué me pasa a mí esto? Payne, tienes que ayudarme. Hay una bomba. Si me la quito de la cabeza, explota. ¡Adiós, Vinny! ¡Eres Poli, tienes que ayudarme! ¿Cómo ha pasado? El ruso me engañó. Bienvenido al club. ¿Te puedo ayudar a cogerlo? Te lo prometo. Sácame de esta y te ayudaré a cogerlo. Trato hecho. ¿Informe? ¡Vienen a matarme! ¡Tienes que defenderme! ¡Tenemos que irnos! ¡Por el patio de atrás! No me tragué la promesa de ayuda de Vinny, pero tenía ganas de complicarle los planes a Vlad. ¡Payne! ¡Cúbreme! ¡Tenemos que pasar por ahí! ¡Payne! ¿A qué esperas? ¡No les dejes cogerme! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Payne! ¡Payne! ¡Me voy! ¡Payne! ¡Vaya hombre! ¡Payne! ¡Hay más ahí fuera! ¡Vienen por la pared! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¿Me oís? ¡Escuchadme cabrones! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Joder! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Vinny estaba a punto de mearse. Causaría un cortocircuito y nos mandaría a los dos por los aires. ¡Ah! ¡Hay más! ¡Pain, que no se acerquen! ¡Mátalos! ¡Que no me cojan! Por aquí, Pain. Podemos salir por aquí. Por la puerta de atrás. ¡Espera, Pain! ¡Tengo la llave! ¡Ya voy! ¡Mierda, mierda! ¡No entra, no entra! ¡Va a estallar la bomba! ¡Mierda! ¿Y ahora qué, Pain? ¡Piensa, piensa, Vinny! Bueno, a ver. Vamos a volver hasta el vestíbulo para subir en el ascensor hasta mi casa. ¡Saldremos por allí! ¡Vamos, Pain! ¡Acaba con ellos, Pain! ¡Tienes que protegerme! ¡Tenemos que ir hasta el ascensor! ¡Tobarde! Por aquí, Pain. Podemos salir por aquí. Por la puerta de atrás. ¡Mierda, mierda! ¡No entra, no entra! ¡Va a estallar la bomba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora qué, Pain? ¡Piensa, piensa, Vinny! Bueno, a ver. Vamos a volver hasta el vestíbulo para subir en el ascensor hasta mi casa. ¡Saldremos por allí! ¡Vamos, Pain! ¡Por mí! ¡Acaba con ellos, Pain! ¡Tienes que protegerme! ¡Tenemos que ir hasta el ascensor! ¡No me matéis! ¡Por favor, que no me cojan! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me matéis! ¡Por favor, que no me cojan! ¡Pain! ¡No me diste! ¡Pain! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡No me matéis! ¡Por favor, que no me cojan! ¡Pain! ¡Pain! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Pain! 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 ¡Arcaba con ellos! ¡Protégeme! ¡Cubridme! ¡Vamos, Pain! ¡Venga! ¡Vamos, Pain! ¡Venga, venga! ¡No te puedo esperar, Pain! ¡Tengo que salir! ¡Rápido, joder! ¡Pain! ¡Yo me largome por las escaleras! ¡Me va a dar un puto infarto! ¡Deténlos! ¡Páralos! ¡Podrían hacer estallar la bomba de un disparo! ¡Páralos! ¡Qué! ¡Qué! ¡Soy un coleccionista! ¿Sabes cuánto vale todo esto? ¡Pueste lo diré! ¡Un puto huevo! No tiene nada de pringado, soy un coleccionista Eh, hay muchos tíos duros a los que les va esto Frankie, por ejemplo Y era un tío muy macho Eh, tú espera a que venda mi colección por internet y ya verás Infantil, ya veremos quién es el infantil cuando me haga millonario Tenemos que salir de aquí Tengo que pensar en algo Piensa, Vinny, piensa Ya, sed allí Venga, que le conté de ti ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Joder! Ya están aquí, están en el balcón Teníamos que salir por allí ¡Haz algo, Pain! ¡Episodio 169! La batalla final entre el demonio de Maxwell y el capitán Béisbol Batboy En la nave nodriza del demonio, escondida en el lado oculto de la luna ¡Machina del casco de bicicleta, pende indefensa en una jaula sobre un pozo con esquirlas venenosas de fuego! Tenía Posible infiltración Esos fricados creían que por... Podría flanquearnos Podemos salir de aquí, tenemos la victoria asegurada ¡Fracasados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Al garaje! Podría flanquearnos Podemos salir de aquí, tenemos la victoria asegurada ¡Fracasados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a morir! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Al garaje! ¡Hay más! ¡Hay un montón más! ¡Hay un montón más! ¡Hombre! ¡Hombre, mierda! ¡Venga, no me hagas esto! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder, que cerca estuvo! ¡¿Por qué me haces esto, joder? ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Joder, que cerca estuvo! ¡¿Por qué me haces esto, joder? ¡No! ¡Vamos a morir! ¡¿Por qué me odias? ¡Ha faltado poco! ¡Pain, corre por la rampa, súbeme! ¡Podemos salir por el agujero! ¡Sácame de aquí de una puta vez! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, joder! ¡Pain, me voy! ¡Pain! ¡Pain! ¡Ya estamos fuera! ¡Tengo el coche más allá! ¡Hemos escapado, Pain! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Cúbreme, Pain! ¡Acaba con ellos! ¡Por aquí! ¡Por aquí, Pain! ¡Por aquí, Pain! Ha tenido gracia, aunque ha sido una gracia tirando a Puntana muy seria Pini también necesitaba a Mona Buscaremos a Mona Sacks para que desactive la bomba ¡Estás loco! ¡Es como el ruso! ¡Ella forma parte del mismo puto y jodido bando! Te confundes Estaba tan desesperado como para buscar a Mona en la barraca ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Max! ¡Mi queridísimo amigo! ¡Tira el arma o la bomba explotará! Tenía una bomba de reloj en la cabeza ¡Sería difícil desactivarla! Vlad y sus hombres se fueron tras terminar con Pini y con Mick No sé cómo había llegado Mona allí Solo podía hacer conjeturas Estaba claro que iba a por Vlad Debió de llegar después de que él se marchó Si no, él estaría muerto y ella no habría venido a por mí Había venido a sacarme de las llamas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Alguien está fuerte! ¡Acaunta cerca! ¡Aquete morirya! Llega la muerte, en la cerca, ya llega la muerte. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. 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 Inspector Payne, el jefe ya está aquí. Te espera dentro. Espero que no hayas comido ya. Este es de los malos. Un crimen pasional. Es tuyo, Payne. Eres el único que puede resolverlo. Un tiro en la cabeza. El asesino busca una respuesta, pero se ha equivocado de sitio. Debería mirar en su propia cabeza. El sospechoso está listo para una rueda de reconocimiento. Deberías darte prisa, Payne. No te la perderás. Su corazón no aguantó. Mierda, lo perdemos. Dadle esperanza. Seis miligramos. Carga. Listo. Listo. Nada. Otra vez. Trescientos. Trescientos. Carga. Listo. Listo. Nada. ¿Doctora? Otra vez. Trescientos cincuenta. Carga. Listo. Listo. No pasa nada. Lo hemos perdido. Hora de la muerte, dos treinta AM. Policía de Nueva York, suelta el arma. ¿Qué pretendes, compañero? Todos somos culpables de algo, si te fijas bien. Trescientos. ¡Es una trampa! ¡Me he dado! ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Déjame marchar y podrás quedártelo todo! ¡El tráfico de armas! ¡Todo el maldito signado! ¡No temas! ¡Ha llegado Vlad! ¡MonaSax! ¡Bladimirlem! ¡Gate ha muerto! ¡Hera de esperar! ¡Sin rencores! ¡No es demasiado tarde, cielo! ¡Únete a mí y te perdonaré! ¡Haríamos una pareja excelente! ¡Yo soy el rey! ¡Y tú serías mi reina! ¡Ni lo sueñes! ¿Ves? No eres más que una maldita traga perras ¡A por ella! ¡Cógete a esa zorra! ¡Estás acá! Max, vamos Es hora de levantarse No va a servir de nada La bala que tengo en la cabeza me trajo hasta ti Max, vamos Es hora de levantarse Estaba preciosa La odiaba por haberme hecho sentir así Ahora que estaba con ella No quería escuchar sus respuestas ¿Estás bien? Vlad iba hacia la mansión de Buden No seas imbécil No estás en condiciones de ir a ningún sitio Morirías No me importa Esta no es tu lucha, Max Puedes desentenderte de esto Te lo pido No merecía marcharme No hay finales felices Tú te vienes conmigo Demasiado tarde No podía fiarme de ella Hasta ver el final de todo aquello Vlad tenía razón No hay elecciones Todo es una línea recta La ilusión viene después Cuando te preguntas ¿Por qué yo? ¿Y qué hubiera pasado si? Al mirar hacia atrás Se ven las ramas Como un bonsai podado O un rayo quebrado Si hubieras hecho algo De otra manera No serías tú Sería otra persona La que mirase hacia atrás Haciéndose preguntas Completamente diferentes Es nada Yo iré delante Cúbreme desde aquí Ahí, al arma Están aquí Mierda 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 Negativo He encontrado a esa zorra Max Voy a entrar Mierda 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 ¡Viene hacia aquí! ¡Reviéntala! ¡Reviéntala ya! ¡Reviéntala ya! ¡Reviéntala ya! Voy a bajar. No, quédate ahí. Yo me ocupo del primer piso y tú del segundo. Vale. No estoy seguro de poder. Cuidado. No. 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 Uy, en la noche, tras de mí, en la oscuridad, la mansión ardía como la Roma de Nerón. Mi señor Valentine me enseñó quién era yo. Me enseñó a vivir, el significado de ser una dama. Me sacó al mundo que había fuera de la reclusión del jardín de la casa donde transcurrió mi infancia. Me dio la semilla que creció hasta convertirse en mi mayor tesoro. ¡Mamá, mamá! Mi pequeño Valentine. Fue hace años, pero aún no oigo la voz de mi señor llamándome, diciendo... Mi señora. Mi señora. Mi señor Valentine me enseñó a vivir. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que entrar en el edificio y buscar a Buden o a Vlad. ¡Suscríbete al canal! ¡No te puedes esconder! ¡Suscríbete al canal! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! ¡Fuera! ¡Allá va! ¡A cubierto! ¡Fuera! 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 Los guardaespaldas de Buden se habían unido a Vlad. Aún había tiempo, no habían llegado hasta él. La cámara de seguridad estaba en la parte posterior. Son Suggs y Payne ya están dentro. Son Suggs y Payne ya están dentro. Son sumamente peligrosos. Tenemos que detenerlos antes de que... Mona seguía el caso. ¡Fuera! 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 ¡Pumple en su forma! los ojos abiertos tranquilo Buden está atrás en su cámara de seguridad es arriba, nos vemos allí Buden está atrás en su cámara de seguridad Buden está atrás en su cámara Buden está atrás en su cámara no hay salida mierda déjame un momento por aquí Mona conocía la mansión trabajaba para Buden Vlad había dicho la verdad Mona, espera, para esto es amor cuando alguien te saca a rastras de las ruinas estás dispuesto a quedarte ahí tirado y morir te dije que no vinieras es cosa mía arreglar este embrollo y tú eres parte de él tira las armas esto es amor cuando alguien, sea cual sea el precio te demuestra que hay esperanza una opción puedes bajar el arma lo ves no puedo hacerlo eres un cabronazo, Max esto es amor el amor el amor duele tenía tantísimas ganas de que os matárrais entre vosotros no se puede tener todo había estado aquí antes en el centro del desastre me estás haciendo para ser incompetente por negarte a morir alto lo siento ya basta en mi cabeza estalló una bomba la bala alojada en mi cerebro se desplazó a una distancia fatal microscópica los asesinatos han ido demasiado lejos solo he empezado es mejor reinar en el infierno que zarpirra en el cielo no te hagas ilusiones chiflado estúpido sentí como surgía aquella emoción afamiliar la odiaba me gustó aquello ya comprendía todo otra vez no había ambigüedades ni preguntas nunca hay un arma cuando hace falta aún quedaba una cosa por hacer me tentaba devolverle su arma a Vlad bala por bala está detrás de mí detenedlo y dadme un arma no te puedes esconder muerto todavía estamos en el tiempo de reconciliar es mejor que ya no haya mujeres de por medio solo lo complican todo a cubierto erra broma claro la cámara de seguridad vamos allí vamos allí van a explotar es mejor que ya no haya mujeres de por medio solo lo complican todo a cubierto ha activado la broma la cámara de seguridad vamos allí van a explotar lupo Chimивает chiquit 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Odias la vida! ¡Eres un miserable que tiene miedo de divertirse! ¡Es como si ya estuvieras muerto! ¡Admítelo, Max! ¡No te va el sufrimiento! ¡Hazte un favor y ríndete ya! ¿Eh? ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! Alfred Buden, por favor, deje su mensaje. Tiene tres mensajes nuevos. Buden, soy Max Payne. Tenemos que hablar. Todavía estás en deuda conmigo. Tiene dos mensajes nuevos. Alfred, ya te dije que esto era una mala idea. Comprendo tus remordimientos, pero esto no está ayudando a Max. Solo lo está empeorando. No estoy segura de poder hacerlo. Te dije que había algo entre nosotros. Yo, mi larga, estoy loca por ese tío. No estoy segura de poder seguir adelante con esto. Tiene un mensaje nuevo. Voy a matarte, viejo. Sabes bien cómo tocarme los cojones, ¿sabes? Tanto te habría costado dar las gracias por una vez en tu vida y decir, Vlad, hijo mío, te puedo llamar hijo mío porque te quiero como tal. Vlad, hijo mío, eres un prodigio. Todo lo que tocas lo conviertes en oro. Sí, te habría costado mucho. Ya he terminado el trabajo sucio por ti. Deberrías estar orgulloso. He aprendido todo lo que me has enseñado. Te lo voy a demostrar en persona. No hay mensajes nuevos. No hay mensajes nuevos. Deberrías estar contento, Max. Te he hecho un favor. Me he vengado por ti. El asesino de tu familia está muerto. Ya te has cargado mi restaurante dos veces. Llegas a ser muy intransigente y obsesivo con estas cosas, Max. Algún día te llevarás un disgusto por eso. Ya te has cargado mi restaurante dos veces. Llegas a ser muy intransigente y obsesivo con estas cosas, Max. Algún día te llevarás un disgusto por eso. Algún día te llevarás un disgusto por eso. Ya te llevarás un disgusto por eso. Det year está suministro. ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes, Max! ¡No me he olvidado de ti! ¿Todo bien por ahí abajo? ¡No sabía! ¡Uh! ¿Quieres que juguemos así, Policón B? ¿Quieres hacerte el malo, Max? ¿Crees que eres más listo que yo? ¡Joder! ¡No tengas miedo! ¡No me he olvidado! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¿Qué es así, polizón D? ¿Quieres hacerte el malo poder? No tengas miedo. ¡Blad está aquí! No. Ya creías que me tenías, ¿verdad? ¿A Max? Eso ha sido. Max, queridísimo amigo mío. Se suponía que le rueda yo. El pasado es un abismo insondable. Tu única posibilidad es darte la vuelta y hacerle frente, pero es como besar en los labios a tu amada Muert con la oscuridad aguardando en su voz. El pasado es un abismo insondable. ¿Quién soy? Todo va a salir bien. Dios mío. He acabado siendo toda una damisela en apuros. Estaba muerta. La bala que tenía en la cabeza había llegado al final a cámara lenta. Atención, vamos a entrar. ¡Vamos, vamos, vamos! Es casi de día. El comienzo del sueño americano. ¡Dios! Dios, ¿qué ha pasado aquí? Están todos muertos. Ahora, como todos mis amores, ella es mía para siempre. Ella me había llevado hasta allí, hasta ese momento de iluminación en el que el tiempo se ralentiza y yo elijo volver la vista atrás, verme a mí mismo. Y en ese acto de contemplación, renazó. Aquí abajo, por aquí. Vale, tranquilo. Dios mío. Aquí hay uno vivo. ¿Inspector Payne? Todavía está vivo. Necesitamos un médico aquí ahora mismo. Todavía está vivo. He soñado con mi mujer. Estaba muerta, pero no pasaba nada.